Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Pablo. Hola, yo soy Alex. Somos parte del equipo de Tawini. Hoy estamos en vivo desde Incheon, en el puerto de Incheon de Corea del Sur, donde vamos a estar mostrándoles cómo se cargan los autos en envío tipo Rorro. Como pueden ver, aquí en nuestra plaza de la derecha tenemos más de 1.000 vehículos esperando el embarque de este mes. Recuerden que por mes enviamos alrededor de 2.000, 2.500 unidades a nuestros mercados chilenos y de Centroamérica. Bien, bueno, vamos a mostrarles cómo se suelen los autos tipo Rorro. ¿Vamos? Dale. Chau. 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 Chau.